Estimados y estimadas, tengan muy buenos días. Mi nombre es Valeria Serrano de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la PUC y estaré como moderadora del webinar. A nombre de la universidad agradezco la participación de los representantes de Hochschild como expositores y la presentación se enmarca dentro del ciclo de webinars de la Feria de Empleabilidad PUC organizada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles a través de su oficina de empleabilidad. La exposición estará a cargo de Jocelyn Guerrero, jefa de Atracción de Talentos, Paul Guamán, ingeniero senior de proyectos y de Mayra Quevedo, practicante de psicología. Jocelyn es psicóloga titulada de la Universidad de Lima con diplomado en gestión de recursos humanos por Centrum Católica, con más de cinco años de experiencia en el área de selección. Hace cuatro años ingresó a Hochschild y hoy se desempeña como jefa de Atracción de Talentos en la empresa. Paul es ingeniero de minas, titulado y colegiado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con diplomado en Business Analytics por la Escuela de Postgrado PUC y cuenta con más de cuatro años de experiencia en el rubro minero. Actualmente ocupa la posición de ingeniero senior de proyectos en la empresa y Mayra es psicóloga, actualmente está realizando sus prácticas en Hochschild Mining en el área de procesos de selección. Entonces, antes de proceder con la exposición, compartiremos algunas indicaciones para el acuerdo, para el adecuado desarrollo de la actividad. Siguiente, por favor. Agradeceremos mantener silenciados sus micrófonos. También en los últimos minutos de la exposición se les estará compartiendo un enlace con una breve encuesta para conocer su opinión sobre la actividad y al término del evento les pediremos que los que deseen activen sus cámaras para una foto grupal final. Sin más que agregar, adelante Paul, Mayra y Jocelyn. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? Buenos días, buenos días con todos. Bueno, en principio agradecerles por la oportunidad de participar en la Feria de Empleabilidad de PUC. En verdad son varios años los que ya venimos participando y nada, les agradecemos siempre por la invitación. Bueno, por otro lado, nada, comentarles que realmente para mí es un gusto poder estar el día de hoy aquí. Siempre es un gusto poder comentarles un poco más de Hawkshield, comentarles de las oportunidades de prácticas y empleo que tenemos en la compañía, pero sobre todo hablar de una empresa en la cual realmente me siento feliz trabajando y siento que muchos de los valores que hay en la empresa los comparto también. Entonces realmente me encanta poder compartirles acerca de mi experiencia y acerca de Hawkshield también. Antes de poder empezar a comentarles un poco acerca de la compañía, me gustaría presentarles un video que resume un poco de lo que somos en Hawkshield. Para nosotros, quedarnos en la superficie no es suficiente. Siempre tenemos que ir más allá. Porque solo hay una forma de tener una visión más amplia del mundo. Y esa es llegar al fondo de las cosas. Llegar al fondo es saber que lo primero es la seguridad. Y lo segundo también. Por eso nos encargamos de que nuestra gente trabaje bajo las mejores condiciones. Llegar al fondo es comprender que la riqueza no solo se encuentra en los minerales, sino en nuestra gente. Llegar al fondo es entender que solo existe un camino. Y este es el de la sostenibilidad. Buscando el equilibrio con la naturaleza. Porque no solo se trata de extraer, sino de desarrollar. Desarrollar a nuestras comunidades y a nuestra gente. Porque estos son los pilares que contribuirán al desarrollo de un mundo mejor. Llegar al fondo es lo que venimos haciendo desde hace más de 100 años. Con el mismo compromiso. Cada día, cada hora, cada minuto. Hochschild. Más que minería. Bueno, comentarles además que como Hochschild, nosotros no solamente tenemos participación en la industria minera. También nos encontramos en otros rubros. De hecho, tenemos participación en la industria cementera con pacasmayo, con cementos pacasmayo. Y participamos también en el sector de educación. De hecho, somos líderes en la formación de personal técnico a través de TECSU. Y también en la formación de profesionales en carreras relacionadas a la tecnología y a la innovación. A través de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, UTEC. Sobre Hochschild, sí me gustaría igual como aprovechar la oportunidad para comentarles. La pronunciación de nuestro nombre es Hochschild. Sé que en la feria virtual sale como Hochschild. Pero es justamente por el desarrollo de la aplicación que le hacía el nombre. Pero quería igual hoy aprovechar esta oportunidad para comentarle que nuestro nombre se pronuncia correctamente Hochschild. Y sé que es un poco complicado, suele suceder. Sobre nuestro propósito, quería compartirles. Nuestro propósito es ser una minería responsable e innovadora, comprometida con un mundo mejor. ¿Responsable por qué? Como saben, nosotros tenemos participación en un rubro muy complicado, en un rubro de alto riesgo además. Y como compañía, nuestro propósito está muy orientado al enfoque en nuestras comunidades, al entorno en el que trabajamos, a la seguridad de nuestros colaboradores. Es lo principal ante nuestra operación. Y también el cuidado de nuestro medio ambiente. Entonces, tenemos mucho enfoque y todos los trabajos y lo que venimos realizando como compañía siempre tiene como principales pilares o centro de las decisiones el tema de nuestras comunidades, el tema del medio ambiente y el tema de nuestros colaboradores. Es innovadora porque buscamos constantemente retar el estatus quo a través de la búsqueda de nuevas tecnologías o nuevos minerales incluso que nos permitan seguir creciendo como compañía y seguir generando nuevos negocios. Y comprometidas con un mundo mejor porque, en definitiva, lo que buscamos es un mejor mañana, un mejor mañana para nuestro país. Estamos muy comprometidos con el tema de la igualdad de oportunidades para todos, con el tema de la educación, de la igualdad de acceso a la educación para todos y para todas y con las oportunidades de salud también. En realidad, todos los temas que venimos trabajando en la compañía consideramos que son fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Y es lo que hoy nos une a todos los colaboradores, a todos los que estamos trabajando en Hochschild. En mi caso, desde el área de selección, en el caso de Pobles, del área de proyectos. Y de todos los colaboradores que hoy tenemos alguna participación en la empresa. Buscamos justamente contribuir con esto, contribuir con un mundo mejor desde los diversos programas e iniciativas que desarrollamos en la compañía. Sobre Hochschild, compartirles que nosotros somos una empresa con más de 50 años de experiencia en la industria minera. Nuestro enfoque es principalmente en minería subterránea y en la extracción de oro y plata. Actualmente en la compañía somos más de 2.000 colaboradores. El mayor porcentaje de nuestros colaboradores trabajan en nuestras operaciones. Nosotros tenemos también oficinas administrativas, pero el mayor porcentaje de nuestros colaboradores trabajan directamente en nuestras unidades mineras. Y quería incluir un dato aquí muy importante para nosotros que es respecto al tema de la participación femenina. Hoy en la compañía de estos 2.000 colaboradores, el 10% aproximadamente representan la participación femenina en nuestra empresa. Yo sé que es un número que es bastante duro, es un número muy pequeño en realidad, pero para nosotros igualmente es motivo de orgullo porque refleja los diversos temas y acciones que hoy estamos trabajando en materia de diversidad. Como ustedes saben, la minería es una industria dura y en la que tradicionalmente, debido a diversos estereotipos, erróneamente se ha creído que la minería es para varones. Y nosotros queremos demostrar que la minería en realidad es para todas y para todos. Y hoy venimos trabajando una serie de iniciativas que más adelante les voy a comentar para hacer que esta realidad cambie y que efectivamente podamos demostrar y seguir haciendo crecer este número. Pero es motivo de orgullo para nosotros porque en el sector minero es una realidad que nos acoge a todas las empresas que tenemos participación en este rubro. El promedio de participación de mujeres en las compañías mineras suele ser el 6%. En nuestra compañía hoy es el 10%, pero realmente apuntamos a que este número siga creciendo. Sobre nuestras operaciones y nuestros proyectos, comentarles. Nosotros en Perú tenemos nuestras operaciones principalmente en la zona de Ayacucho. Tenemos nuestra operación de Inmaculada y Payancata y tenemos Arcata y Ares, que son unidades que están ahorita en un proceso de cierre temporal y en un proceso además de desarrollo de proyectos y de obtención de permisos que a futuro nos permitan poder reabrir estas operaciones también. Y tenemos nuestras oficinas administrativas, como les comentaba, que están ubicadas en Lima y en Arequipa. Adicional a ello, tenemos también una unidad minera en Argentina, que es nuestra unidad minera de San José. Sin embargo, desde hace algunos años, nuestra estrategia de crecimiento viene también por el lado de las exploraciones internacionales. Y esto se ha podido concretar el último año, básicamente con la adquisición del proyecto SNIP en Canadá, el proyecto Volcan en Chile y el proyecto Mara Rosa en Brasil. Entonces hoy se están consolidando también nuestros equipos en estos diversos proyectos y esperamos que a futuro se puedan convertir también, evidentemente, en operaciones. Entonces esto es un poco de nuestras operaciones y proyectos actuales en la compañía. Pero me gustaría también comentarles acerca de los atributos y de aquello que hoy nos mueve a todos, por igual a todos los que trabajamos en la compañía, cuáles son básicamente los principales pilares bajo los cuales nos regimos. Y lo primero, digamos, es nuestro enfoque en la eficiencia. Uno de nuestros atributos culturales es que buscamos siempre la eficiencia y básicamente lo que buscamos es poder asegurarnos de que las metas en la compañía se cumplan, de poder asegurarnos tomando decisiones bien pensadas y decisiones sostenibles en el tiempo. Además, buscamos inspirar y promover el talento, nos enfocamos mucho en la atracción del mejor talento posible y buscamos desarrollarlo y potenciarlo para el futuro y buscamos generar el mejor clima y ambiente de trabajo no solamente en nuestras oficinas, sino también en nuestras operaciones. Somos responsables siempre porque, como les comentaba, nuestra prioridad hoy en la operación va a ser y siempre será la seguridad de nuestros colaboradores. Y nos preocupamos además también por el cuidado de nuestras comunidades y entorno cercano al desarrollo de nuestras operaciones. Buscamos proteger también el ecosistema en el cual trabajamos. Y innovamos porque básicamente buscamos generar los mejores resultados posibles a través de la búsqueda de nuevas soluciones para viejos problemas, a través de la búsqueda de nuevas tecnologías para el mejor desarrollo de nuestras operaciones. Y estos son básicamente los atributos y pilares bajo los cuales nosotros regimos todos nuestros comportamientos, todos nuestros programas, nuestras iniciativas en las que venimos trabajando en Hotshield. Y gracias a estos pilares y este enfoque que nosotros hemos tenido como compañía, nos ha permitido en los últimos años ir recibiendo algunos logros y reconocimientos. En el 2019, por ejemplo, recibimos un premio en Londres, que es el premio Adam Smith, que básicamente premiaba las mejores prácticas en las empresas. En Hotshield nosotros obtuvimos este reconocimiento por las mejores prácticas en el equipo de tesorería a nivel de Latinoamérica. De hecho, nos parece importante comentar acerca de este logro porque quisiera que de esta manera se pueda visibilizar que el tema de la eficiencia es un tema transversal, no solamente que acata al área de mina o a un área en particular, sino que es un tema transversal en la compañía y nos permitió obtener este reconocimiento en el año 2019. En el año 2020 y en el año 2022, obtuvimos un reconocimiento en los premios proactivos. Los premios proactivos lo que buscan es básicamente premiar aquellas iniciativas que permiten el desarrollo social en nuestro país, aquellas iniciativas sociales que contribuyen de alguna manera al desarrollo de nuestro país. Y en el 2020 nos premiaron por nuestro programa de conectividad. Como ustedes saben, en el 2020 era una época de pandemia en la cual pasamos de una educación presencial a una educación virtual. Y con el programa Conectividad se pudo viabilizar la educación a distancia de escolares de 14 comunidades aledañas a nuestras operaciones a través de la dotación de internet gratuito. Internet que tal vez en ese momento no se tenía en la zona o no se tenía tal vez el acceso gratuito, pero cuando la educación se volvió virtual, para nosotros era un eje principal que la educación pueda hacer seguir siendo viable para ellos. Y desarrollamos este programa. Y en el 2022 hemos recibido el reconocimiento por el programa Impulso Productivo que justamente busca también, digamos, hacer crecer el desarrollo económico de las comunidades aledañas a nuestras operaciones a través de las diversas iniciativas que ellos tienen en temas de agronomía en las zonas aledañas a nuestras operaciones. Asimismo, participamos nosotros del ranking Marco Talento y en el 2020 obtuvimos el tercer puesto a nivel del sector minero y en el 2021 subimos un puesto más hacia el segundo puesto como reconocimiento. En el 2020 hemos recibido también el premio, el cuarto puesto en el ranking par y el ranking par básicamente lo que busca es poder reconocer a aquellas empresas que tienen a través de sus objetivos organizacionales, a través de su estructura y de sus programas de gestión de talento, las mejores o prácticas más equitativas e inclusivas en la industria en Latinoamérica. Hemos obtenido también el premio Desarrollo Sostenible, que busca premiar a las mejores prácticas a nivel de medio ambiente. Este es un premio otorgado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y nosotros lo obtuvimos por el desarrollo de EcoScore, que es una herramienta que hoy nos permite tangibilizar nuestro desempeño ambiental, no solamente en nuestras operaciones, sino también en nuestras oficinas y nos permite evidentemente poder ponernos una meta cuantitativa e ir superándola constantemente. Finalmente hemos obtenido también el reconocimiento de Minería de la Macrorregión Sur, que básicamente lo que busca es premiar, el reconocimiento de Emil Emi es el premio a la excelencia operativa en la industria minera y en este caso nos han reconocido por nuestro aporte al desarrollo económico de la Macrorregión Sur. Como les comentaba, nuestras operaciones básicamente están ubicadas en la zona de Arequipa y Ayacucho y es por eso que también hemos sido reconocidos a través de este premio. Y me gustaría comentarles, además del programa de diversidad, que como les comentaba es un tema que hoy en la compañía nos apasiona, básicamente comentarles como Hochschild, nosotros siempre hemos estado comprometidos con la inclusión, con la diversidad, con la igualdad de oportunidades para todos y para todas. Sin embargo, creímos que desarrollar un programa nos permitiría poder desarrollar un plan de acción que nos permita mejorar consistentemente y hacer justamente crecer este número que les comentaba hace un momentito y nos permita poder seguir fomentando la participación de la mujer en la industria. Y desarrollamos el programa Diversidad. Antes de poder comentarles un poco más acerca de este programa, me gustaría compartirles un video que resume un poquito nuestra manera de pensar en Hochschild. ¿Cuántas veces hemos pensado o dicho lo siguiente sobre las mujeres en minería? Ellas no saben. Ellas no pueden. Este lugar no es para ellas. Esta máquina no es para ellas. Pero... Las mujeres sí sabemos. Las mujeres sí podemos. Las mujeres sí vamos a donde tengamos que ir. Las mujeres sí manejamos lo que sea necesario. En Hochschild lo reafirmamos. Porque siempre vamos más allá. Asumimos el reto hoy. Diversidad. Es inclusión y respeto. Estamos para aprender del otro y también para enseñar. Es nuestro compromiso por construir un mundo mejor. Por eso en Hochschild decimos... Sí al respeto. Sí al desarrollo. Sí a la igualdad. Sí a la diversidad. En Hochschild estamos... Comprometidos con la inclusión. Comprometidos con capacitar. Empoderar y desarrollar el talento de las trabajadoras y trabajadores. Con hallar sinergias con nuestros proveedores. Para renovar nuestro compromiso con la igualdad. Y, sobre todo... Estamos comprometidos con rechazar cualquier tipo de violencia hacia la mujer. Diversidad. Comprometidos con la inclusión. Perfecto. Y, sobre el programa de diversidad, básicamente lo que nosotros apostamos es a poder desarrollar el mejor ambiente de trabajo para nuestros colaboradores. Y eso se va a hacer a través del trabajo inclusivo y del respeto que nos permita tener ambientes más equitativos y que, evidentemente, también contribuyen al mejor desarrollo de nosotros como profesionales. Nuestro programa de diversidad, en verdad, abarca diversas aristas. Desde el tema de políticas, ¿no? Adaptar políticas para que fomenten el tema de la inclusión en la compañía. El tema de infraestructura, que realmente creo que me tomaría muchísimo tiempo hablándoles de los diversos temas que han ido surgiendo. El tema de EPPs, por ejemplo, dato curioso con el tema de los EPPs, es que cuando nosotros iniciamos este programa, uno de los temas que salían por ahí en el tema de los focus group es que los EPPs, de repente, no son a la medida de mujeres. Entonces, por ejemplo, guantes, los guantes son muy grandes, no son para las tallas que requieren muchas veces las mujeres. Y cuando empezamos a buscar proveedores, nos dimos con la sorpresa de que en Perú no tenemos proveedores que trabajen EPPs para mujeres. Entonces, es una realidad cruda, pero es una realidad en la que nosotros hemos querido ingresar y, de alguna manera, ser un referente en la industria para que esto cambie. Trabajamos también muchos temas referentes al tema del acoso laboral y hemos trabajado diversas políticas también en temas de maternidad, que nos permitan que hoy las personas también puedan asumir este rol tan importante en su vida sin tener que afectar el ámbito profesional. O sentirse limitadas de repente por que tienen que trabajar en unidades mineras, con lo cual hemos ampliado, por ejemplo, el periodo de ley de maternidad y nosotros estamos dando un beneficio adicional a ello. Y también en el tema de talento hemos desarrollado diversas iniciativas. Una de ellas, por ejemplo, desde el área de selección, que es el área que yo lidero personalmente, una de las iniciativas es el tema de los CB ciegos. Cuando nosotros tenemos algunas convocatorias en la compañía, o en todas nuestras convocatorias, en realidad, al enviar los candidatos para evaluación, nosotros los enviamos en un formato ciego. Es decir, sin datos que permitan identificar el género de los candidatos para que la elección de las personas que van a participar en el proceso sea sin algún tipo de sesgo de género. Y esto nos permite evaluar de manera equitativa a todas las personas en base a su experiencia. Y dentro de esta lista de talento, además, hemos desarrollado algunos programas específicos que me gustaría también comentárselos. Entonces, estos programas están enfocados básicamente en diversas etapas. Entonces, el programa Siembra está enfocado básicamente en la etapa universitaria y lo tenemos, digamos, en alianza con Amautas Mineros. El programa Siembra lo que busca es poder capacitar a las personas que se encuentran en cuarto, quinto de secundaria, en un proceso de decisión sobre la elección de la carrera y poder concientizar sobre el tema de la industria minera, ¿no? Cuáles son los aportes de la industria y que puedan conocer también que efectivamente en la industria también hay carreras o que las carreras que tenemos básicamente son para todas y para todos. Entonces, este es un programa que tenemos enfocado en la época, digamos, de universitaria. Luego, tenemos otro programa para la época de universidad. Este programa está enfocado básicamente para mujeres que estén terminando carreras relacionadas a la industria minera. Uno de los principales obstáculos de las personas que estudian carreras relacionadas a minería es que quizá luego no tienen las oportunidades para ingresar al sector porque muchas veces les pueden pedir experiencia o algo similar. Con nuestro programa lo que nosotros buscamos es abrirles las puertas de la compañía y del sector minero en realidad para que puedan formarse en diversas áreas de la operación y a futuro puedan desarrollar también otro tipo de puestos en la compañía. Y son áreas en las que tradicionalmente se ha creído de alguna manera errónea que no son áreas, digamos, para mujeres, ¿no? Entonces, nosotros abrimos esta oportunidad hoy para que puedan tener la oportunidad de formarse, ir adquiriendo experiencia y poder desarrollarse luego a futuro en otros puestos, pero sobre todo en la industria minera. Y el programa Mujer Integral es para personas que se encuentran ya laborando en la industria y básicamente lo que busca es poder desarrollar habilidades de liderazgo personal de alto potencial para que a futuro puedan ocupar otro tipo de posiciones en la compañía, ¿no? Y el programa de beca Futuro Mujer es un programa que además busca darle una formación a personas de comunidades aledañas a nuestras operaciones, personas que tal vez por diversos motivos no han tenido la oportunidad de acceder a una formación. Nosotros lo formamos en convenio con CETEMIN como ayudantes de planta o ayudantes de infraestructura para que luego este programa de formación tengan además la posibilidad de insertarse a la PEA, a la población económicamente activa, y puedan también trabajar y sobre todo tener también, digamos, un trabajo asegurado de alguna u otra manera en la compañía a través de formación específica, en puestos de trabajo que tenemos en la empresa. Y, bueno, sobre Mujeres de Oro, sí hice una lámina aparte porque este es un programa para el cual regularmente tenemos convocatoria. El programa dura un año, con lo cual este año ya hemos iniciado nuestro programa justamente en el mes de agosto, pero el otro año va a volver a haber una nueva convocatoria. Y este programa básicamente es una oportunidad para que 11 personas recién egresadas de carreras relacionadas a la minería puedan tener la oportunidad de ingresar y tener un programa de formación de 12 meses. Este programa de formación está enfocado en las carreras en las que ellas han estudiado y en las áreas de especialización a las que van a ingresar. Es decir, no todas las mujeres del programa tienen las mismas rotaciones. Las rotaciones son hechas a medida dependiendo del área en la que se van a especializar. Y reciben capacitaciones y pasantías, lo cual les va a permitir una formación integral para que a futuro puedan ocupar otras posiciones de mayor jerarquía en la compañía también y en el rubro minero, como les decíamos, que el objetivo es ese que podamos seguir formando personas que puedan desempeñarse en el rubro minero. Pero aparte del programa Mujeres de Oro, tenemos también prácticas en la compañía, que sé que es un tema que a ustedes les interesa. Sobre algunas características de las prácticas que nosotros tenemos en la empresa, es que la mayor cantidad de posiciones para prácticas, por lo general, tienen una duración de un año. Estas prácticas, una pregunta regular es, ¿cuándo surgen estas vacantes? En realidad, estas prácticas se dan de acuerdo a la necesidad del negocio, por lo cual, a lo largo del año, pueden ir abriéndose estas convocatorias. Y ahí nosotros los invitamos a estar siempre atentos a nuestras redes, a nuestras fuerzas de empleo, que es donde siempre estamos publicando estas oportunidades laborales, porque en realidad no hay una fecha específica, sino que se van dando a lo largo del año, de acuerdo a la necesidad del negocio. Estas prácticas, además, se pueden dar en oficinas administrativas o en nuestras unidades operativas. ¿Cuáles son los requisitos? Para las oficinas administrativas, la oportunidad se puede dar para alumnos desde octavo ciclo en adelante. Y para nuestras operaciones, sí es un requisito que puedan ser egresados para poder realizar sus prácticas, dado que en nuestras unidades nosotros tenemos un régimen, que es el régimen 14x7, y suben 14 días a la unidad para poder realizar sus prácticas allí y puedan bajar sus 7 días de descanso. Entonces, sí es un requisito obligatorio ser egresados de sus respectivas carreras. Como beneficio, nosotros otorgamos el convenio de prácticas con la universidad, el seguro FOLA, y tienen una subvención económica que va a depender de acuerdo a la modalidad de prácticas en la cual ustedes están ingresando. Y antes de darle pase a Paul, quien nos va a brindar también su testimonio, me gustaría presentarles un video final, básicamente para que ustedes puedan conocer cómo es un día en nuestra unidad minera de Payancata. Freddy Ballenas trabaja en el área de recursos humanos y ella nos ha querido contar un poquito de cómo es un día en nuestra unidad. Hola, soy Freddy G. Acompáñenme en un día en recursos humanos. Empezamos entrenando un poco para empezar con buena energía. Desayunamos. Iniciamos el reparto de guardia con una pausa fija. Dice que todos bailen el chuchu guaje. Luego fuimos a hacer una instrucción de seguridad. Nos tocó también entregar premios a colaboradores, por eso fuimos rumbo a CELEN. Regresamos a Payancata, almuerzo con mi familia. Por la tarde ayudamos a los colaboradores en lo que necesiten. Luego nos juntamos con el equipo para planificar las olimpiadas que se vienen muy pronto. Fuimos a supervisar el partido de goles. Terminamos y vamos camino a cenar. Fuimos a jugar futbolín al club y nos relojamos. Para terminar me conecto a mis clases virtuales de inglés. Gracias por acompañarme en este día. ¡Chau! Bien, ahora me gustaría darle el pase a Paul Guamán. Paul Guamán es ingeniero de minas de la Universidad Católica. Él actualmente se desempeña como ingeniero señor de proyectos. Y me gustaría darle el pase para que pueda contarles su testimonio de aprendizaje y de crecimiento en la empresa. Muchas gracias. Hola, Yoselin. Gracias a todos por la invitación. Bueno, de manera breve. Si quieres compartirles un poquito lo que ha sido esta experiencia, este viaje en Hoshil. Bueno, ingresé a la compañía por el 2019, a la unidad de inmaculada como asistente de productividad. Es un equipo pequeño ahí en la unidad. Son tres, cuatro en la unidad de productividad. Sin embargo, me sirvió bastante para poder ver en campo lo que había visto en la carrera, ¿no? O sea, de tener plasmado eso en lo teórico que tenía allá en campo en la carrera. Como productividad estuve cerca de dos años. Primero estuve como asistente de todo el 2019 y allá por el 2020. Pasé a ser este analista de productividad, ¿no? Luego de esta experiencia en productividad, recibí la propuesta de asumir ya un cargo de jefe de guardia en operaciones, netamente INA. Y estuve cerca de ocho meses ahí, en ese puesto de jefe de guardia. Y bueno, hace ya cerca de cinco o seis meses estoy acá en las oficinas de Lima, desempeñando el cargo actual, ¿no? De ingeniero en proyectos. Eso más o menos ha sido mi trayectoria en Hochschild por estos cuatro años. En cuanto a los retos que he podido tener en estos cuatro años. A ver, el primer año que llegué, si bien estaba nuevo, yo egresé en 2018 en la universidad. Estaba recién fresco, no tenía mucha experiencia laboral. Y asumí este reto de poder levantar toda la información operativa de campo con un grupo de practicantes a cargo. Estuve como ocho o nueve practicantes a cargo. En práctico pequeño para lo grande que es la corporación. Sin embargo, me sirvió también para ir aprendiendo el tema de manejo de gente, ¿no? Luego de este proyecto de levantar información, que duró como cerca de seis a siete meses. Asumí el liderazgo en la unidad del proyecto, tal vez el más grande que he podido haber en estos cuatro años, que es la digitalización de la mina inmaculada. Es implementar todo un sistema de toma de datos en tiempo real, de toma de capes de productividad, capes de rendimiento, de mantenimiento, en tiempo real, mediante una empresa extranjera que vino a implementar el sistema. Ese proyecto nos llevó cerca de dos años implementarlo y hasta la fecha seguimos dando el seguimiento. Y bueno, el tercero que sí no quiero dejar de lado fue uno de los grandes retos también que Hoshi me puso en frente y decidí tomarlo, que fue el tema de jefe de guardia. Le digo que sí, relativamente joven, como para poder atender un grupo grande en la operación y más aún que dentro de los métodos de minado. En la mina era un método nuevo, que era el método semi-mecanizado. Tuve la oportunidad de iniciar con este método, de tener un grupo que ha ido creciendo, hace poco lo visité e incluso está mucho más numeroso aún, de manejo de gente, ¿no? Un proyecto que tomó su esfuerzo, sin embargo, en general, Hoshi me dio todas las herramientas necesarias para poder sacar adelante esto y me sirvió muchísimo en crecimiento como persona, ¿no? Y también crecimiento profesional. Eso en cuanto a mi experiencia en las unidades, en cuanto a mi experiencia ahora en Lima, que es corto y reciente, estoy viendo proyectos ya más transversales con distintas unidades, con la de San José, que yo sí le mencioné hace unos minutos, también con Brasil, como en Perú, con las dos minas que tenemos activas, proyectos en general de optimización, y valoro mucho el tema de la relevancia que le da Hoshi a estos proyectos de innovación, de sacar adelante el tema de proyectos que no importan tal vez qué tanto puedan costar, sin embargo, se fijan bastante en el retorno y la relevancia que puede tener estos proyectos, ¿no? Eso es lo que estoy viendo ahora. Tengo bastante contacto con distintas unidades y algo que valoro también de Hoshi, desde que entré y me di cuenta, es esta política de puertas abiertas, esta política muy transversal, muy horizontal, de poder tocar la puerta a cualquier gerente y hacer las consultas, y también la predisposición del equipo, ¿no? A contestarte, a ayudarte, y en general, este, a poder hacer tu crecimiento como profesional. En cuanto a la motivación, tal vez, de continuar en Hoshi, porque para algunos puede ser mucho, para otros puede ser poco, y ya estar en cuatro años en la misma empresa, en general, es esta constante oportunidad de cambio que te das Hoshi, no es que te quedes estancado en una sola tarea a lo largo del tiempo, sino tienes muchas cosas por ver a tu alrededor, a tu costado, y tienes esa oportunidad de dar el salto, ¿no? A tal vez a otra área, tal vez a otra área afín, como por las posibilidades afines. Y en lo personal, también, que me gusta viajar bastante. Me han dado esa oportunidad de, con el autor puesto y también con el anterior, de estar viajando entre las unidades, incluso al exterior de San José, por la unidad de San José. Esa es una motivación grande para quedarme en la empresa, porque no son muchas las empresas las que te dan estas facilidades para no quedarte estancado en un solo puesto de trabajo, en unas mismas responsabilidades, ¿no? Es algo que sí valoro bastante de la empresa. Y también, ¿qué hacen de que Hoshi en lo personal siga haciendo en consideración para quedarme muchísimo tiempo más por acá? Eso, en general, no sé, Jocelyn, si es que te gustaría añadir algo más. Muchísimas gracias, Paul. En verdad, nada de destacar lo que comenta Paul, ¿no? De hecho, nosotros quisimos darle la oportunidad de que él pueda conversar con ustedes por las diversas oportunidades que él ha tenido justamente de poder asumir nuevos retos constantemente y de poder seguir creciendo en la empresa, ¿no? Así que te agradezco muchísimo por compartirnos un poquito de tu experiencia en Hoshi y espero que para ustedes también los motive muchísimo a animarse a postular en la empresa. Para nosotros siempre es un gusto luego cuando los recibimos en entrevista por ahí y vemos que finalmente han decidido postular también a la compañía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!